Bueno, a ver, primero creo que nosotros tenemos que luchar con la gente, a que seamos un equipo modelo, modelo en todo sentido. Y los equipos modelos son los que la gente forma parte de eso, forma parte. O sea, yo el otro día la verdad que me emocioné, me emocioné de ver el estadio así, la gente como gritaba, hacer presencia, que no solamente en Colombia, sino en toda Sudamérica cuando ven una imagen del partido, se ve al estadio como se vio, que se represente la unidad del costeño, la unidad del barranquillero. Y yo la verdad que aspiro a que siempre eso sea así, siempre, siempre. Independientemente de que el equipo esté en un buen momento, hoy nos encuentran en un buen momento, nos encuentran jugando finales, nos encuentran con posibilidades de poder clasificar un torneo internacional. Pero el apoyo de la gente tiene que estar igual, porque es el amor a los colores. Así sea para exigir, así sea para protestar, así sea el momento malo cuando el equipo no va bien. Creo que eso es importante, ojalá que eso se pueda lograr. Qué mayor invitación que estén en el campo, que lo necesitamos, como fue el otro día, porque el rival lo siente, y que sepan que estamos jugando en un partido definitorio. Y yo creo que más allá que el otro día, como dije, queríamos ganar y no se ganó, me parece a mí que el equipo mostró cosas al público que al público le gusta. Creo que nosotros fuimos superior al rival, creo que los jugadores míos se entregaron todo, creo que jugamos mucho tiempo en campo de ellos, creo que creamos situaciones de gol como para ganar partido, creo que si había un merecedor de ganar, era junior. Me parece que hubo varias cosas positivas. Entonces, la gente, cuando pasa la euforia del partido y se va a la casa, termina analizando eso. Yo tuve muchas muestras de mensajes que me decían, bueno, no se consiguen los tres puntos, pero nos gusta cómo juega el equipo, nos gusta qué es propositivo, nos gusta que los jugadores se entregan, nos gusta que se ve una comunión en el grupo. Bueno, eso se tiene que transmitir a la gente. Porque al final, si el estadio se llena, es una buena imagen para todos. Y demostramos unidad, demostramos unidad, como sociedad, como cultura, demostramos unidad. No nos quedemos con que solamente tenemos el amor por el club y lo vemos en un bar tomando cerveza, no, vayamos a la cancha. Que el otro día se vio espectacular, se vio una energía, una unidad del pueblo costeño. Si queremos ser diferente al resto, tenemos que hacer cosas distintas. Yo no es que vengo a vender humo acá, ni a hacer un discurso, no, no. Pero yo le he tomado cariño al club. Porque veo que se quieren hacer cosas importantes. Y la gente forma parte de eso. Y la gente tiene que estar en el estadio. No es lo mismo el estadio como el otro día, un estadio de 10.000 personas. No es lo mismo. Entonces eso lo tenemos que entender. La gente tiene que apoyar. Ustedes tienen que ayudar para que la gente vaya. Ustedes, ustedes que transmiten el mensaje, tienen que ayudar. Porque todo lo que ustedes dicen forma opinión. Y si el equipo, que no es el caso ahora, pero no estuviera en un buen momento, tienen que aunque sea transmitir eso, el sentido de pertenencia. Porque ustedes, y lo digo con muchísimo respeto, ustedes también son culpables que la gente vaya o no vaya a la cancha. No le echemos toda la culpa a la gente. Y nosotros también somos culpables si no jugamos bien. Todos somos culpables. Porque al final todos tenemos que hacer fuerza para que esto funcione. Para que la gente se sienta identificado y demos una imagen al exterior. Digo al exterior, digo al resto del país. Nosotros podemos, la gente puede, la gente quiere mucho al equipo. Tiene mucha pasión. Hagamos que vayan a la cancha.